Tu nueva óptica, distribución veinte veinte compañía anónima, mayor y de tal de monturas, cristales, estuches, lentes de contacto y accesorios, importamos sin intermediarios, síguenos en Instagram, arroba distribución veinte veinte, contáctanos al cero cuatro catorce cuatro seis uno cuarenta y seis sesenta y uno, visítanos, Avenida Bolívar, edificio oficentro, los borros, planta baja, distribución veinte veinte compañía anónima, garantía de una buena visión y punto.